Son conocidas como las Guerreras de San Marcelino, y no es para menos, ya que su actuación en el torneo anterior las llevó a obtener el subcampeonato, logro que esperan superar en esta segunda edición de la Liga de Fútbol Playa. Siempre estar en la visión de estar en los primeros lugares, pues clasificar y llegar a las semifinales. Esa es la idea, defender el subcampeonato y tratar de conseguir el campeonato. Todo equipo quiere estar en la final. Están conscientes que esta competencia no estará nada fácil, por eso iniciaron su preparación a mediados de enero para llegar en óptimas condiciones. La visoría se hizo a mediados de enero, y se comenzó trabajando dos días por semana. Los días específicos son lunes y jueves. Las de San Marcelino se visualizan para este año levantando el trofeo de campeonas de la segunda edición de la Liga de Fútbol Playa, y para ellas es fundamental el apoyo de su afición. Que nos acompañe en los juegos de local y de visita, quieras o no, la afición es el jugador más que tienen los equipos y esperando el apoyo. Tenemos tres refuerzos. De las que juegan de cierre, tenemos a María, Yaris y Keidri. Indes, construyendo el camino. No.